La elegancia musical, reyes del amor, Francisco Néstor, esta es tu cumbia. Hola, ¿cómo has estado? Es mi pregunta hacia ti, ¿te has olvidado del pasado? ¿Y por mensaje dices nada aquí? No, no más de lo habido, amigo solo veo ahí, ya no más derechos, no. Todo se ha terminado, y borras lo que tú me diste a mí. Gracias por decir que me amas, por los besos, las caricias, nuestros momentos y demás, se han quedado ahí, muy bien guardados. Y me quedo con tu aliento, el sabor de tu cuerpo desnudo, la dulce miel de tus besos. El sumar de tu cuerpo, al hacer el amor conmigo, y el latir de tu corazón. Y esos que han ido llenos de pasión, gracias, gracias, muchas gracias, aquí estaré, que Dios te bendiga. Y me quedo con tus palabras, entre él y yo. Me quedo con esas palabras que me surrabas al oído, en las noches y tardes de pasión. Te agradezco por todo eso que me diste, por todo eso que vivimos, mas sin embargo, todo se terminó, y por eso... Y me quedo con tu aliento, el sabor de tu cuerpo desnudo, la dulce miel de tus besos. El sumar de tu cuerpo, al hacer el amor conmigo, y el latir de tu corazón. Y esos que han ido llenos de pasión, gracias, gracias, muchas gracias, aquí estaré, que Dios te bendiga. Y me quedo con tus palabras, entre él y yo. Yo soy el mejor. Y el eterno agradecimiento a Jesús Reyes por los arreglos musicales de este hermoso tema, de nuestra inspiración. A cada uno de los integrantes de la agrupación La Elegancia Musical, los Reyes del Amor. Así como también a Chalino Reyes, porque con su voz le ha dado vida a esta hermosa canción, que hoy, gustosamente ponemos en manos de cada uno de ustedes, nuestro querido público. ¡Gracias!